Sergio, ¿cuál fue la mayor enseñanza que te quedó hoy en el Taller de Prensa Escuela? La mayor enseñanza que ustedes como prensa nos dejan es que a partir del periódico, o sea, utilizando un material como es el periódico, se puede planear una inmensidad de estrategias para poder llevar la lectura a los niños y motivarlos pues en este campo, que lastimosamente nosotros en este momento de la historia hemos abandonado tanto. Es una herramienta muy importante que ayuda como a fortalecer ese proceso lector en la educación de nuestros niños en ese momento. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? Unas personas muy bien capacitadas que nos mostraron cómo se puede utilizar el periódico, las diferentes herramientas que a raíz de ese uno puede eliminar. También esa serie de cuentos que nos mostraron, que nos hicieron como volver a esa infancia que muchas a veces hemos olvidado. Listo, perfecto. Muchas gracias, Sergio.